La alegría de la comunidad educativa conformada por estudiantes fundadores del plantel directivo, docentes, comunidad en general calificaron al Colegio San Francisco de Asís durante la ceremonia de celebración de los 20 años como la institución educativa de Llovicencio y el Meta que más aporta al tema de la paz. Estamos comprometidos con los procesos de paz del país porque nosotros aquí en esta institución atendemos los estudiantes provenientes de la población vulnerable, atendemos en los programas especiales que tenemos como círculos de aprendizaje, aceleración y grupos juveniles creativos, los niños en extraedad que difícilmente tienen oportunidad de estudiar en otros colegios por cuanto están retrasados respecto al grado que les tocaría ver. De igual manera estamos con los participantes del programa colombiano para la reintegración los sábados y los domingos, nosotros hemos hecho una gran contribución al proceso en atender toda la población. Cerca de 800 desmovilizados del conflicto armado quienes decidieron reinsertarse a la vida civil han realizado sus estudios de primaria y bachillerato en este colegio con la convicción de continuar avanzando en sus proyectos de vida y convertirse en personas que le sirvan a la comunidad. El secretario de educación Ricardo Augusto Martínez Hernández convocó a padres de familia y a los jóvenes a seguir este ejemplo y a retomar el principio de los valores para fortalecer la convivencia ciudadana desde las casas y los colegios como parte del proceso de paz. Igualmente el programa extraedad donde también cursan bachillerato incluso madres de familia de estudiantes. El querer salir adelante, demostrarle a mi hija que también estudia en este colegio que si se puede, que no interesa la edad que uno tenga sino lo importante es superarse, salir adelante, terminar sus estudios y darle un ejemplo a mis hijos para que ellos también salgan adelante. Con un desfile que recorrió las calles del sector, integró a los estudiantes y docentes de las sedes de los barrios cooperativos, comuneros y la alborada, posteriormente actos culturales se hizo la entrega de condecoraciones y se develó una placa conmemorativa a los primeros 20 años de creación del Colegio San Francisco de Asís de Villavicencio.